Más de 30 empresas, asociaciones civiles y fundaciones, entre ellas Televisa, Santillana y Trillas, han hecho negocio en la educación básica. Sin licitación de por medio, desarrollan y venden planes de estudio para los clubes que se aprobaron con la reforma educativa de Peña. El negocio potencial oscila entre 1.9 mil millones y 7 mil millones de pesos. Fundación Televisa, Santillana, Trillas, Microbotics y otras 29 empresas y asociaciones civiles se benefician de un negocio paralelo en la educación básica. La venta de planes de estudio a escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria para impartir los nuevos clubes pero de forma individual y sin licitación de por medio. Para los 33 oferentes, el negocio es redondo. Sin concursar, desarrollan y venden programas educativos que debería generar o comprar directamente la Secretaría de Educación Pública para garantizar la economía presupuestaria. Además, capacitan a los maestros y comercian los libros o materiales didácticos relacionados con la temática del club. Fundamentado en la llamada autonomía curricular que entró en vigor en agosto de 2018 como parte de la reforma educativa, el mercado potencial es de 196 mil 960 escuelas públicas en todo el país, 34 mil 332 de educación preescolar, 88 mil 526 primarias y 34 mil 102 secundarias según las propias estadísticas de la SEP. Si cada escuela comprara un programa por un costo de 10 mil pesos, el gasto para el erario ascendería a 1.969 millones 600 mil pesos, pero algunos planes cuestan más de 35 mil pesos por lo que la cifra superaría los 7 mil millones de pesos. En este modelo de negocio, las escuelas eligen y compran los planes de manera unitaria. Por ello, el mismo contenido de los clubes puede ser vendido en más de 20, 100, mil o hasta 196 mil veces y no sólo una vez como ocurriría si la SEP adquiriera los derechos y distribuyera los programas y materiales. Pero gracias a la reforma educativa, el papel de la dependencia que ahora encabeza Esteban Moctezuma Barragán se limita a aprobar o rechazar los contenidos y publicar en una página la lista de oferentes y sus programas que oferta. En la lista oficial figuran los programas de Editorial Falcón 1701, Vía Educación, Wonderland Publishing, CENFOBA, Centro de Formación Deportiva Soccer Planet, EDB Ediciones Internacionales, Proeduca Consultores, Lianto, Didántric. A estas se suman los de Inteligencia Pública en el análisis político, EducaKit, Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes, Innova y Moderniza tu Aprendizaje, Instituto de Enlaces Educativos, Comercio Internacional Mexicano, Punto de Convergencia, Edmundo 360, Tecnología CIME, Instituto Nacional 3E, Educar, Emprender, Éxito, Asociación Mexicana de Administración de Fondos para el Retiro, Ediciones Castillo, Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, Commonly, Centro de Aprendizaje Dinámico, Fundación Educación Superior Empresa, Fundación para el Conocimiento y Cultura Digital, Juegos Educativos Ángeles, Arts Games y el Centro de Profesionalización e Innovación Educativa. Entre los oferentes, como los llama la CEP, destaca Fundación Televisa, que ofrece seis programas denominados Quantrix, tres de ellos son básicos y de acceso gratuitos, pero los otros tres denominados plus sí tienen costo y ya se imparten en 252 escuelas de Sonora, Campeche, el Estado de México, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas con capacitación de más de un mil maestros. Otros oferentes destacados son las grandes editoriales. En el caso de Santillana, su oferta es de 18 programas y trillas con dos programas. Aunque el portal de la CEP no da cuenta del costo de los programas, las ganancias ya serían millonarias para algunos oferentes. Un ejemplo es Microbotics, cuya marca es Robotics, que consiguió vender su programa de robótica con un costo individual de 38 mil pesos a más de 950 escuelas primarias, secundarias y centros de atención múltiple. Así, sus ingresos ya superarían los 35 millones de pesos. Si las empresas y asociaciones que ofertan sus servicios a través de la Secretaría cobraran esa misma cantidad, 38 mil pesos, y cada Escuela Pública de Educación Básica adquiriera al menos uno de ellos, el costo para el erario ascendería a más de 7 mil 480 millones de pesos. A partir del actual ciclo escolar, las escuelas están obligadas a destinar de 12 hasta 27 horas semanales de su periodo lectivo para oferta curricular de los clubes. Estos tienen su origen en la autonomía curricular establecida por el nuevo modelo educativo que da a las escuelas de educación básica mayor libertad para ampliar su oferta académica. Oficialmente, el objetivo de los clubes es ajustar contenidos a las necesidades regionales o particulares de las escuelas e introducir nuevas disciplinas como educación financiera, programación robótica y emprendimiento. Por la reforma educativa, y a diferencia de otras materias, la elaboración del contenido no depende de la SEP. Es diseñado por las escuelas o por instancias externas públicas o privadas. La oferta de clubes privados y públicos se hace en un catálogo nacional que la SEP publica en el portal del Sistema de Información y Gestión Educativa. Mientras que son 33 empresas, las fundaciones y asociaciones civiles, las que compiten por ganar el dinero, solo 12 instituciones públicas y un organismo internacional ofrecen sus servicios sin remuneración. Y a estos se suma el altruismo de la Fundación Televisa. Actualmente, todas las escuelas de educación básica están obligadas a impartir los clubes. El tiempo que les destinan depende de la extensión de su jornada diaria. En preescolar son entre 2 y 27 horas a la semana, en primaria entre 2.5 y 20 y en secundaria entre 4 y 14 horas, según el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para el desarrollo y el ejercicio de la autonomía curricular. Firmado por el Secretario de Educación Pública, el PRIista Otto René Granados Roldán, ese acuerdo dispone que la Autoridad Educativa Federal es responsable de autorizar las propuestas para instrumentar clubes desarrollados por instancias externas a las escuelas. Mientras que las autoridades educativas locales pueden diseñar o adquirir propuestas con recursos propios o provenientes de programas de transferencia de recursos federales para contratar clubes que conformen la oferta curricular estatal. A nivel nacional, la introducción de los clubes de estudio significó la desaparición de la formación técnica que se impartía en escuelas secundarias con ese perfil a través de talleres. De la noche a la mañana, el ciclo escolar 2018 y 2019 fue afectado sin un proceso gradual de cambio. Segundo y tercer grados perdieron sus talleres con implicaciones tanto para los estudiantes como para los profesores que quedaron sin plazas. La Secretaría de Educación Pública Federal indica que la autonomía curricular se inserta en el nuevo modelo educativo y se aplica en todas las escuelas del país para generar equidad e inclusión. Según la SEP, y a pesar de que los clubes tienen costo para las escuelas, la autonomía curricular no requiere mayor inversión de recursos. es Concentuales de Educación Pública Federal indica que la competencia de la fuente puede ser violentamente impensable. Gracias por ver el video.